Tuvimos la presencia de 12 alumnos, adultos mayores, que es importante eso. Estamos trabajando fuertemente, el año pasado también trabajamos con talleres para adultos mayores. Bueno, gracias a los chicos de la Fundación Innovar Santa Fe, que son de San Jerónimo Norte, vienen de manera gratuita, dictan un taller de culturas digitales, bueno, para que los adultos se amiguen con las nuevas tecnologías, ellos traen sus propias computadoras, nosotros les brindamos el espacio. Y bueno, hubo una gran convocatoria por ser verano, por la cantidad de habitantes que tenemos, y bueno, muy contentos por eso. ¿Hay como un deseo del adulto mayor de saber, de conocer, de querer interactuar con la compu a través de las redes? Sí, no solamente con la compu, sino también con los celulares. Anoche, en la primera noche, tenían muchas dudas sobre cómo subir fotos al Face, que, bueno, un montón de dudas cotidianas, que bueno, alguien que nace con la tecnología la tiene re clara, pero bueno, ellos no, y contaban la necesidad de que alguien con paciencia les explique, porque por lo general los nietos no tienen tanta paciencia, ni los hijos tampoco. Así que bueno, muchos adultos, y ya tuvimos un primer grupo, que lo hizo hace dos años a este taller, así que bueno, vamos por una nueva edición. ¿Cuánto tiempo son las clases durante? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad de días? Son todos los martes, dos horas, de ocho y media a diez y media, y dura ocho clases. Gracias. ¿Están a tiempo todos los que quieran comenzar aún? Sí, sí, pueden comenzar el martes directamente en la Casa de la Cultura.